Invierno de 1960, el profesor del MIT, Ed Thorpe, se ha asociado con el apostador profesional Manny Kimmel. Mire este conteo. Los dos se preparan para arrasar con el mundo de las apuestas con un extravagante plan de conteo de cartas. Manny Kimmel sabe exactamente a dónde están entrando. Un mundo creado y controlado por la mafia. Quiere asegurarse de que su profesor de matemáticas puede soportar la presión antes de arriesgarse a probar el sistema. Eso requería que yo volase cada miércoles desde el MIT y jugase blackjack contra él en su departamento de Park Avenue. Profesor. Y luego ir a casa a Boston nuevamente en la tarde. Él llegaba por avión y ambos practicaban. Yo generalmente salía y ellos afinaban el sistema. Cada semana, como un reloj, ellos iban al departamento a jugar cartas. 21. Cuando cuenta, ¿cuenta solo las cartas que ve o cuenta las cartas cuando las voltea? Estamos bien, solo contamos, contamos. Esto es menos uno, más uno. Menos, más, más. Así que es más uno. Más uno. No tenemos nada, ¿no? ¿Lo está entendiendo? Sí, tiene que contar muy rápido. Eso nunca lo sabe, podría perder. Seguro, sí. Hay que entender que él no era un vago callejero. Era un profesor del MIT, un doctor. Era como encontrar un nuevo Einstein o un Babe Ruth. Mientras Seth Thorpe le enseña el sistema a Kimmel... Me quedo. Kimmel le enseña a Thorpe qué esperar en los casinos. El crupie se pasó. Usted gana. ¿De acuerdo? Claro. ¡No! Le di menos. El mecanismo se lo comerá vivo, profesor. Descubrí que no era una persona fácil de tratar, pues era sumamente emocional. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Veamos. Mostrando dos, negativo. Y tampoco entendía las matemáticas de lo que yo hacía. 18. Muy bien. Muy bien, veamos lo que tiene. 18. Usted pierde. Una de las cosas en las que creía a Manny Kimmel era en el sistema de incentivos. Así que me daba un billete de 100 dólares después de cada sesión y un salami para mantenerme saludable. Así que volaba de vuelta con mi fragante salami. Mi esposa estaba asombrada por el salami y lo disfrutábamos. Después de seis largas semanas de entrenamiento, Thorpe recibe una llamada de Nueva York. ¡Empaque! Iremos al desierto, a Reno. Abre un boleto esperándolo en Logan. Nos veremos en Idlewild. Kimmel ha decidido evitar Las Vegas. No quiere exponer a su joven protegido al centro del universo de las apuestas. Así que irán a Reno, la meca original de las apuestas. Reno fue originalmente la ciudad más grande de Nevada. Realmente fue el centro del estado por largo tiempo y el juego era simplemente otra cosa que tenían allí. No era realmente la parte central de la ciudad. Reno conoció la fortuna por primera vez en la década de 1860 gracias a las ricas minas de plata de Sierra Nevada. Aquí los bares a la antigua estaban llenos de pistoleros y jugadores de cartas. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los bares se convirtieron en casinos. Originalmente el estado de Nevada simplemente toleraba las apuestas como algo que podría atraer más turistas. Reno se hizo popular como destino para aventureros que buscaban hacer dinero y parejas en busca de una boda rápida o un divorcio aún más rápido. Las apuestas finalmente se convirtieron en la sangre de la ciudad. Para comienzos de los 50 se hicieron dependientes de ellas y realmente se convirtió en el motor económico del estado. Para principios de los 60 Las Vegas era la ciudad en auge, pero Reno aún era un paraíso para apostadores. El lugar perfecto para probar un nuevo sistema sin ser detectados. Una de las razones por las que no quería que fuese era por el tipo de personas que iban a Las Vegas. Apostadores, pandilleros y personas así. Y no quería que se involucrase con ellas. Y no sabía qué tan seguro sería. ¿Qué tan seguro es el proyecto de Thor? Es algo que las estadísticas no pueden responder. Las personas de los casinos conocen a Manny Kimmel. No es solo un gran apostador, es un jugador incansable. Y con o sin conexiones con la mafia, todo se vale en las mesas de juego. Si podía encontrar una manera de sacarle provecho al casino, de seguro lo haría. Pensaba que buscaban su dinero. Así que él quería obtener el de ellos. A principios de los 60, la mayoría de las apuestas en Nevada estaban aún firmemente en manos del crimen organizado. Apenas escondidos tras los hombres que poseían los casinos en el papel, los jefes de la mafia controlaban todo, apropiándose de millones del negocio en efectivo. La otra área donde el personal de la mafia dominaba el negocio de los casinos era la seguridad. Un jugador que decidiera hacer trampa a los casinos caminaba hacia el peligro. Golpizas, piernas rotas o mucho peor. Este es el mundo que Thorpe ha decidido retar con su nuevo sistema de conteo de cartas. Los casinos siempre han tenido la ventaja, siempre han ganado dinero. Los contadores de cartas fueron de nuevo considerados como tramposos que amenazaban los casinos y estos se protegerían como pudiesen. Primavera de 1961 Señor Kimmer, ¿cómo está? Estoy bien, ¿cómo está usted? Es bueno verlo. Harry, lo recuerdo, ¿cómo le va? Bien. Bien, es un placer verlo. El sistema de Blackjack de Thorpe parece ser a prueba de tontos. Al menos lo parecía cuando jugaba contra Manny Kimmel en la sala de este. Pero, ¿funcionará en el mundo real? Ya no es solo la reputación de Thorpe lo que está en juego. Todo lo que trajo fue esa pequeña bolsa. Yo pensé, profesor, ni siquiera tiene un traje extra. Debe lucir muy bien. Luego de muchas semanas de preparación, Manny Kimmel sabe que Thorpe es real. Incluso si no lo aparenta de momento. Pero tener las estadísticas de su lado pudiera no ser suficiente para vencer a los casinos controlados por la mafia de Nevada. Buena suerte.